Muy buenos días familia Bravísimo, Marcelo, Mónica, Sandra, George, todo el equipo de producción, todos los televidentes. Muy buenos días, voy acompañándolos en este primer domingo de febrero, para en este espacio, pues levantar nuestro corazón a Dios. En una actitud muy bonita, que se nos invita con un salmo, la alabanza. En ese salmo se dice, alaba al Señor que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Los salmos fueron compuestos, algunos de ellos, para cantarse, para ser acompañados por la música. Son actitudes del corazón, actitudes nuestras, que nos llevan a esa alabanza. La música, el arte, todo lo bueno que vemos en la creación, el canto de los pájaros, el sonar de los instrumentos que componemos las mismas personas. Todo eso invita a la alabanza, a salir un poquito de nosotros mismos, de lo que pueda entristecernos, para alabar al Señor, para levantar nuestro corazón al Señor. La oración muchas veces es eso, es un elevar el alma a Dios, en reconocimiento por todas sus bondades. Y eso es la alabanza, también significa, pues, un postrarnos ante Dios en el buen sentido, en reconocer lo grande que es el Señor, y a veces lo pequeñito que somos nosotros. La alabanza, es una actitud muy importante, alabar al Señor cuando nos levantamos, al ver, tal vez, que nace el sol, o que el ocaso del sol. También cuando, eso, vemos la armonía de toda la creación, alabarle cuando nuestro corazón está un poquito destrozado, el Salmo nos invita a eso. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuando alabamos, vamos sanando el corazón. El Señor nos ayuda a curar esas heridas, a través de la alabanza. Hay pequeñas oraciones que nos ayudan a esa alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, decimos a veces, los cristianos católicos, o alabado sea el Señor, simplemente, cuando podemos levantar nuestra alma al Señor, sin ninguna referencia específica. Gloria al Todopoderoso, y así, pequeñas oraciones de alabanza. O simplemente, con ese, extasiarnos, asombrarnos, admirarnos, ante lo que vemos. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te reconocemos, como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Guía. Llévanos por el camino de la alabanza, para nunca perder de vista, quienes somos, y que debemos siempre dirigirnos a ti. Que el Señor los bendiga, en este domingo, y alabado sea el Señor. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!